porque las noticias más importantes están ocurriendo ahora acompáñanos a conocer la información más relevante oportuna y sin censura bienvenidos a la segunda emisión de Ciudad 2.0 con Daniel Hernández y Diego Enrique Gordillo Ciudad 2.0 el periodismo en tiempo real muy buenas tardes bienvenidos a la segunda emisión de Ciudad 2.0 el día de hoy estamos ya martes 23 de octubre de 2012 lo saludó Daniel Hernández a continuación informo sobre las principales noticias que acontecieron el día de hoy aquí en nuestra entidad le informo sobre la entrevista que dio el titular del mandatario estatal Jorge Herrera Caldera con respecto a los tratados que han tenido en el costo del frijol él reafirma el trabajo que se está haciendo en favor de los productores para que acerca ponga ya un precio justo y lo defina lo más pronto posible asegura que ya son cinco los estados que se suman para que se cierre lo que es la importación de frijol de otros países la más grave es con agua y pues tenemos que trabajar fuertemente para que se pueda recuperar lo más posible sin embargo yo veo pues una pues prácticamente ya cerraron la cortina y pues es muy lamentable por todo lo que ha implicado la sequía ahora con el problema del frijol que estamos nosotros también luchando para que se pague bien el campesino ha habido una gran intensividad estamos viendo cómo lo hacemos entre todos para que no se guste el campesino ahora que tienen algo de producción tenemos dos años sin sequía que no hay absolutamente nada de cosecha y ahora que existe algo que vender pues nos dicen que lo dejemos a la fuente de demanda eso es un crimen para el campesino porque la fuente que le demanda pues está en función de que pues vengan los acoparadores y como no tienen nada de recursos los campesinos pues ellos van a vender al primero que les dé en efectivo a cualquier precio y tenemos que hacer posible gracias del gobierno que hay que decirlo es una responsabilidad de acerca del gobierno federal determinar un precio justo y por eso hemos tenido las reuniones con los senadores del PRI con los diputados del PRI que han sido muy solidarios son los únicos que han sido solidarios ante esta lucha de los gobernadores somos cinco estados durango zacateja chihuahua san luis potosí y guanajuato entre los cinco tenemos la producción del 80% entre los cuatro del norte del 70% de la producción nacional y no puede ser que otra vez después de dos años de sequía haya la insensibilidad y en las importaciones pues tenemos que ver que no entre frijol chino que no entre frijol de argentina que no entre frijol de perú porque eso hace que el precio baje y la importación debe de ser siempre y cuando haya desabasto de productos mientras tanto ahorita que hay producto nacional y que según las expectativas es para cubrir toda la demanda nacional pues tenemos que ver para que nuestros campesinos pues reciban el precio justo después de dos años de no recibir por la cuestión de la sequía y que no hubo cosecha señor gobernador se estaba buscando además de información el director del hospital general jesús armando flores declara que en sus días donde el clima ha sido muy variable ha aumentado considerablemente lo que son las enfermedades respiratorias por lo que hace recomendaciones para que los grupos más ordenables como niños y adultos de la tercera edad tomen sus respectivas precauciones en este tipo de clima claro se incluye para observar o complicar a este tipo de personas con neumopatía es decir con el sistema pulmonar o con asma y esto lógicamente se agrega con tipo de infección con lógicamente un cuadro de protección la recomendación generalmente son para los grupos vulnerables que consideramos a los niños en 5 años y a los niños mayores de 60 años o pacientes como ya lo comentamos con el factor de riesgo es decir con asma con el sistema pulmonar con insuficiencia cardíaca la recomendación sería sobre todo para este tipo de poblaciones que se abriguen en la mañana estamos en un tiempo en un clima a cierto punto difícil porque la mañana hace fresco y a medida hace calor la recomendación la recomendación la recomendación sería en temporada futura cuando se incrementa el cambio de temperatura sea un poco mayor y las temperaturas no es la recomendación en otros temas el titular de la secretaria de educación aquí en durango el ingeniero doctor vela valenzuela él habla con respecto a los resultados de la evaluación universal que se hizo en meses pasados a los maestros él informa que a nivel nacional alrededor del 40% de los maestros están ubicados en prioridad 1 y únicamente el 6 pasan a prioridad 2 de estos de este 100% que se llega a sumar tienen hasta el 2015 para que la preparación se lleva a cabo según la prioridad de cada uno de los maestros en durango informa que dos de cada tres presentaron un examen lo que ubica a nivel nacional en noveno lugar a nivel nacional se refiere que alrededor del 40% de los maestros están ubicados en prioridad 1 y 6 están en prioridad 2 que requieren capacitación de aquí a 2015 en durango afortunadamente tenemos datos muy relevantes primero mientras que a nivel nacional solo presentaron el examen solo presentaron el 52% de los maestros aquí en durango 2 de cada 3 es decir el 66% presentaron el examen por otro lado mencionarles que de los que requieren prioridad 1 mientras que 4 de cada 10 están a nivel nacional aquí en durango son 3 de cada 10 es decir 7 estarán en prioridad 2 y eso nos coloca a nivel nacional y eso nos coloca a nivel nacional y eso nos coloca a nosotros dentro de los estados que tienen menor cantidad de maestros en prioridad 1 nos coloca en el noveno lugar de final decirnos que al lado fueron bastante buenos estamos hablando de alrededor de 2.200 maestros en prioridad 1 ah no ya tenemos nosotros pues justamente la evaluación universal y hay que recordarlo que implica el poder determinar de manera focalizada las debilidades que eventualmente encontremos y con esa situación y con esa consideración establecerles trayectos formativos a través de la coordinación de formación continua los cuales ya están siendo diseñados con base justamente en los resultados bueno en otros temas el día de hoy se festeja el día del médico por lo que se le hacemos llegar un cordial y afectuoso saludo y felicitación por la labor que hacen y bueno ante esto el titular de la secretaria de salud aquí en durango esteban villegas villarreal habla en torno a este tema evita reflexionar a los integrantes de este gremio sobre la importancia de su vocación de igual forma los reconoce lo que han logrado tanto como institución como gremio a lo largo de estos años el gobernador del estado nos ha convocado para conmemorar hoy el día del médico y hago una mención especial a todas las doctoras y dos doctores de durango el día del médico se conmemora en reconocimiento a un hecho trascendente la creación del establecimiento de las ciencias médicas decretado el 23 de octubre de 1833 por el doctor Valentín Gómez María es una celebración que nos permite reflexionar en la esencia de nuestra vocación en lo que hemos logrado como institución como gremio pero sobre todo como individuos hace unos meses tuve el honor de ser padrino de una de las generaciones de la facultad de medicina y les pregunté por qué decidieron estudiar medicina es la pregunta que siempre hago a los aspirantes de ingresar también a la facultad de medicina jóvenes que se entregan de lleno a las actividades propias de nuestra carrera sin embargo como médicos la vocación no es una actividad más es el ejercicio de nuestra vida de ahí la relevancia de sus respuestas algunos jóvenes me comentaron que la complejidad del cuerpo humano les apasionaba otros dijeron que les interesaba el porqué de las cosas la vida las enfermedades la muerte los malos se limitaron a decirme que querían curar a la gente conocer saber llegar a la verdad todo ello se relaciona con el ser humano como ser intelectual el querer saber es parte de nosotros el ser humano crece y muere preguntando por qué pero la publicidad no es suficiente para conocer las ciencias de la salud como vocación ¿qué es mejor? conocer la realidad de las ciencias biológicas y psicológicas o ejercer la voluntad de acceder conocer o servir la vocación médica se sostiene en ambas conocer saber para en una dimensión más profunda servir el médico ante el paciente deja a data científico que busca respuestas y se convierte en un protector del ser humano nuestra realidad se enmarca siempre en la confianza que nos brindan los pacientes nuestra disciplina tiene el más sagrado de los objetivos proteger la vida nunca olvidemos que el médico debe seguir más allá de los síntomas diagnósticos tratamiento y emergencia los médicos debemos ver al ser humano en toda complejidad y óxido social un ser trascendente con el sentido en su vida por su parte el gobernador del estado reconoce la labor de los médicos en su día mencionando el loable trabajo que realizan en cada una de las etapas de los seres humanos secretario de salud el doctor Esteban Guillén para él y para todos los que van a este presidio les quiero un honor primero que nada quiero reconocer la gran labor que realizan ustedes día a día sin duda los médicos son parte de nuestra vida material de todas las familias en este caso de un año prácticamente son parte de nuestra vida porque quizás muchos han participado pues más bien los médicos siempre han participado en el nacimiento de nuestros hijos junto con las queridas enfermeras pero siempre está ahí un médico y un médico siempre pues en esta etapa de crecimiento de los niños dice cuando van a enfermer yo llevo una etapa que ya no se enferma y pues mantienen los jóvenes una vida muy sana mantienen toda su juventud pero también hay una etapa con una gran convivencia con todos los médicos de la familia primero cuando empiezan los achacos de nuestros papás y vamos con los médicos y con la mamá y con el papá y entonces vuelve a una relación muy íntima porque los seres más adentro de nosotros son atendidos por los médicos ya como de jóvenes nuestros hijos que no llegan más graves cuando hablamos de la madre nuestros papás y bueno vamos a estar cien minutos en el tiempo por todas las reflexiones que nos dan en momentos pues están los más difíciles de nuestra vida pero luego viene la otra etapa cuando eso se termina ya no es ni para nuestros hijos ni para nuestros papás y es cuando empieza uno a brincar la maldad y empieza de la maldad